¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Denuncian que continúa la contaminación de plomo en La Oroya. Por otro lado, decretos legislativos ponen en riesgo al medio ambiente y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Finalmente, estudiantes de la Universidad San Agustín de Arequipa exigen que se respete el dictado de clases por las 17 semanas. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. La contaminación en La Oroya es evidente. El efecto nocivo de las operaciones de la minera Doerram sobrepasa los límites establecidos, por lo que urge la aplicación de los planes de alerta y contingencia ambiental. En tanto, el plomo en la sangre de los niños de La Oroya frustra día a día su desarrollo personal. Las mejoras ambientales implementadas a la fecha en La Oroya son insuficientes. La concentración media de plomo en niños sigue superando en algunos casos más del 200% del máximo permisible biológico, sin que se fiscalice las emanaciones metalúrgicas ni se implementen medidas de contingencia para la población. Siempre hemos tratado en todas las manifestaciones que hemos tenido frente al Ministerio de Energía y Minas, frente a las oficinas de Ocinermin y el CONAN, para reclamar sobre todo las emisiones fugitivas, los cuales no salen, no son emanadas por la chimenea, porque las que se monitorean solamente son las de chimenea, más no las emisiones fugitivas. Diariamente, las emanaciones fluyen con su letal carga de plomo, dióxido de azufre, cadmio, arsénico y otros metales pesados que dañan irreversiblemente los sistemas respiratorios y reproductivos de 35.000 niños, jóvenes y adultos, que viven en la capital de la provincia de Yauli. De 5.000 niños que existen en la Oroya, 100 niños son atendidos por el convenio Minsado Arran en la ciudad de Casaraca, que está a 8 kilómetros de acá de la Oroya. El resto de la población no es asistida por ningún convenio. Por lo tanto, prácticamente este convenio Minsado Arran está tratando de solamente atender a 100 y dejando a un lado a los 4.900 niños que existen en la Oroya. En mayo del 2006, el Tribunal Constitucional ordenó que el Ministerio de Salud asumiera una estrategia de atención en salud de emergencia para la Oroya. Sin embargo, por increíble que parezca, el convenio entre dicha cartera y la minera Doerran solo se limitó a un promedio de 100 niños menores de dos años. En tanto, la Oroya sigue haciendo honores a la tercera ciudad más contaminada del mundo. Los resultados de la quinta encuesta nacional sobre corrupción presentado por Proética revela que en la región Cusco se percibe como la mayor corrupta. Datos que deben servir para una mejor implementación del Plan Nacional Anticorrupción desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Según datos de la quinta encuesta nacional sobre corrupción, la región Cusco es la más corrupta, mientras que la otra cara de la moneda se encuentra en Lambayeque. En cuanto a la opinión del público sobre las instituciones, el Poder Judicial y la Policía, a pesar de mantener una serie de problemas, ha venido mejorando su imagen desde el 2003. En tanto, por efectos de diversos escándalos, el Congreso ha mostrado la variación más fuerte y clara con respecto a la encuesta del 2006. Asimismo, sobre la institución más confiable para enfrentar la corrupción, el 20% señaló a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el 49% mencionó que no confía en ninguna. Todo esto está asociado con una fuerte percepción de que en el Perú las leyes no se respetan. Esto debido a que, según la percepción pública, están hechas para favorecer a los más poderosos. Finalmente, siete de cada diez entrevistados señalan que los partidos políticos tienen mucha responsabilidad sobre la corrupción del país y más de la mitad considera que para luchar contra este problema, los partidos deberían expulsar a aquellos miembros que incurren en este tipo de actos. A propósito de la lucha anticorrupción, el presidente del Consejo de Ministros, Joe Jude Simon, sostuvo que enfrentar la corrupción es una tarea conjunta entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, en breve presentará el plan respectivo e incluso se tiene previsto denunciar a un alto funcionario inmerso en dicho delito. El liderazgo de la lucha contra la corrupción no es competencia solo del Estado, sino de todas las instituciones. En ese sentido, en los próximos días se presentará un plan anticorrupción. Así lo señaló el premier Jude Simon, tras participar de la presentación de la quinta encuesta nacional sobre corrupción. No vamos a crear ninguna institución nueva. Esta lucha va a ser, tendrá que ser dirigida por la Contraloría, por la Defensoría del Pueblo, por el Poder Judicial y el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Y los fondos que se requieran serán conseguidos tanto del gobierno central como de la cooperación internacional. Por otro lado, sobre la designación del nuevo Contralor de la República, el primer ministro manifestó que existen personas que tienen las cualidades para asumir el cargo. Sin embargo, existen postulantes que han realizado campañas interesadas para ganar la elección. Lo importante es la independencia del nuevo funcionario. Como la comisión es completamente autónoma y es una comisión con prestigio, decidió elegir en función al perfil que ellos pensaban que tenía que hacer a una terna de personas que creemos que podrían hacer muy bien la función. La imagen de un Contralor que sí controle, pero que sea dinámico y que sea eficiente. ¿Señora? ¡Christian! ¿Te estás perdiendo la obra? Es que estoy tratando de sacar esta mancha de tinta. No te preocupes. Ariel Oxibarras, además del poder Oxiazul Max, incluye los beneficios del jabón en barra, convirtiendo tu batea en una súper bateadora, dejando tu ropa deslumbrante. ¡Salió! Ariel Oxibarras, el mejor detergente del Perú. Esta Navidad, nadie mejor que tú para saber lo que te gusta. Llévate un ZTE i766, el celular donde podrás ver televisión en vivo. Desde 499 soles. Comunícate más pagando menos. Movistar. Les presento el nuevo base súper la masa completa, que atrae y remueve el percurso como un imán. ¿Quién se atreve a pasar el reto de ACE? ¿Cuál es tu hijo? El número 5, la camiseta la deja asquerosísima. ¿Crees si te digo que con el nuevo ACE súper la masa completa la puedes dejar como nueva? De verdad. A lavar. ¿Y qué tal? Como nueva. Puede venir negro de pieza a cabeza, pero ya sé que con ACE quedan súper, súper blancos y limpiecitos. ¿Y ahora? Me quedo con ACE. Y es él, pasó el reto de ACE. Los blancos como nuevos. Solo hace los ACE. La alcaldesa de Piura y un grupo de regidores sesionaron en Colán, a pesar de que el distrito no corresponde a su jurisdicción. Si bien los costos de la sesión de consejo fueron asumidos por una entidad privada, algunos regidores cuestionaron el aprovechamiento del viaje a la paradisiaca playa. Mientras la población demanda obras y la comuna piurana tiene guardado 34 millones de soles que no han podido ejecutarse en proyectos, la alcaldesa, regidores, funcionarios y asistentes se fueron a sesionar a la playa de Colán para revisar y evaluar la gestión edil cuando bien puede realizarse en Piura. Al respecto, entre los medios de comunicación circuló una escueta nota de prensa en donde anunciaban la reunión playera, que según se indicó no será asumida por la comuna, sino por la caja municipal de Piura. Va a mencionar que en el consejo se aprobó que algunas sesiones se desarrollen en diversos centros poblados para evaluar sus necesidades. Sin embargo, no se entiende el porqué de la sesión en la paradisiaca playa de Colán, un distrito que no pertenece a Piura, sino a Paita. Sabemos de que ha habido un viaje de trabajo en la playa de Colán para exponernos unos temas que en realidad sí eran importantes, pero hemos estado conversando algunos regidores y hemos creído que era más prudente quedarnos en la ciudad de Piura trabajando. Si bien es cierto que hay un acuerdo donde dice que tenemos que hacer reuniones descentralizadas, nosotros nos referíamos más a sitios menos turísticos y más de trabajo, como por ejemplo Catacá o la Unión, Tampo Grande, para escuchar la problemática que están viviendo y no se malinterprete que nos vamos de turismo. Pero no todos acudieron a la singular sesión Edil. Los regidores Efraín Chuecas, Julio Flores y Ciro Feria desistieron de participar. Sin embargo, el viaje fue aprovechado por funcionarios de confianza y algunos asesores. Por fin se retomarán las labores académicas en la Universidad Nacional San Agustín. Sin embargo, no se respetará el dictado de clases de 17 semanas. Los docentes acordaron tener dos meses de vacaciones, decisión que afecta seriamente la formación profesional de más de 25.000 universitarios. Recién la próxima semana los estudiantes agustinos retomarán sus labores para terminar con el semestre que comprende 17 semanas, de las cuales solo dos se han desarrollado. Y a pesar de ello, los docentes anuncian que asistirán al dictado de clases hasta el 31 de enero, es decir, no renunciarán a sus vacaciones de febrero y marzo. Definitivamente, nosotros los docentes somos absolutamente conscientes que los estudiantes van a cumplir con el 100% de sus cursos en la universidad. Yo no le veo la injusticia. Estamos viendo el beneficio del alumno que se encuentra en quinto año. Esta actitud de los docentes en deponer su derecho de vacaciones al derecho de un universitario a ser un profesional de calidad molestó a los agustinos, quienes piden a los catedráticos tomar conciencia que la universidad perderá credibilidad. Creo que es un poco injusto y creo que deberían prolongar un poco más las labores y olvidarse de sus vacaciones. Creo que deberían estar de acuerdo en que ellos provocaron esta huelga y deben meterse en ocuparse de los asuntos que ellos dejaron. Deben pensar de una manera distinta para que puedan alargar, aunque sea 15 días, porque cuando apretan, la gente no aprende. Sale con notas, de repente buenas, pero no aprende. Y después eso siempre repercute en el prestigio de la universidad. A pesar que algunos docentes se comprometen a cumplir con el dictado de clases, lo cierto es que a última hora los obligarán a acelerar las labores. Por eso los alumnos exigen que se cumpla la currícula normalmente para que no se afecte su formación profesional. En Ayacucho, artesanos del centro Shosaku Nagase expresaron su temor de perder sus puestos de trabajo debido a que el terreno en que laboran sería destinado a la creación de un centro del centro de innovación tecnológica. Integrantes del centro artesanal Shosaku Nagase hicieron llegar su preocupación por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo, ya que un anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señalaría el uso de estos locales para la creación de centros de innovación tecnológica. Los artesanos indicaron que, lejos de contar con el apoyo de la entidad promotora del turismo, son maltratados, incluso por el administrador de dicho centro artesanal, a lo permitirles realizar sus actividades festivas de aniversario con normalidad. Y en Juliaca, adultos mayores de distintas provincias de Puno se sumaron a una movilización que incluyó danzas y un pasacalle por las diversas calles de la ciudad. La iniciativa tuvo como finalidad promover el respeto hacia la tercera edad. La red asistencial de Juliaca desarrolló una marcha de sensibilización por las principales arterias de la ciudad de Juliaca con la finalidad de crear conciencia en la ciudadanía a fin de brindar un mejor trato a las personas de la tercera edad. Según las estadísticas, existen muchos factores, existen sectores que dentro del hogar, fuera del hogar, que prácticamente nos dan un trato amable a nuestros adultos mayores. Por ello, nosotros con esta actividad de Gran Corzo queremos incentivar a toda la población a identificar a ese mayor con nuestros adultos mayores, que es la razón de ser de nuestra institución. Provenientes de distintas provincias de la zona norte de nuestra región, adultos mayores participaron con danzas y distintas actividades corporales para llamar la atención del público que se encontraba en el centro de la ciudad. Las delegaciones participantes presentaron a sus reinas que eran acompañadas elegantes pajes que a su paso recibían el aplauso correspondiente. Esta Navidad tú eliges el regalo que te gustaría recibir. Llévate un Movistar prepago con cuatro dúos. Elige el bono que va contigo y te lo damos gratis por un mes. Tenemos un bono para cada necesidad. Bono hablador. Bono mensajero. Bono noctángulo. Bono fin de semana. Olvídate de las promociones. Tu bono se queda contigo. Comunícate más pagando menos. Movistar. El nuevo alcalde del Cusco, María Novaca, hizo un llamado a la mesura y prometió trabajar consecuentemente con los regidores, autoridades y la población. El burgo maestro señaló además que se realizará una auditoría de la gestión realizada por la bacala alcaldesa Marina Sequeiros. Aunque aún no recibió oficialmente su credencial, el primer regidor provincial y ahora nuevo alcalde del Cusco hizo un llamado a la mesura, pues según él no debe haber ganadores ni perdedores, sino más bien un grupo sólido de autoridades, trabajadores y regidores para iniciar un nuevo trabajo que reivindique al Cusco. Con respecto a la posible reconsideración que podría presentar Sequeiros Montesinos para una revisión extraordinaria del Jurado Nacional de Elecciones, el flamante alcalde del Cusco sostuvo que la resolución 350 es inapelable, de acuerdo a ley. Quiero dirigirme a toda la población cusqueña para hacer un llamado de tranquilidad, hacer un llamado a la mesura, porque esta es una respuesta a un acto que 12 regidores hemos encaminado el 27 de junio. El Cusco nos ha dado una enorme responsabilidad, nos ha confiado y nos ha dado la oportunidad de trabajar y hoy tenemos que demostrar esto. La resolución creo que es clara y los fallos que emite el Jurado Nacional de Elecciones son documentos inapelables. Sin embargo, entiendo que la señora Marina Sequeiros tiene todo el derecho de hacer la acción que ella crea pertinente. Bacanaya todavía no fue notificado oficialmente y por ende no ha recibido aún su credencial como nueva autoridad de DIL. No obstante a ello, anunció la estrategia de trabajo que tendrá una vez que se cumplan con los formalismos. Los ojos del Cusco estarán ahora en el municipio provincial y pendientes de lo que haga o deje de hacer la nueva gestión, que sin duda tiene un verdadero reto para reivindicar al Cusco. La escasa fiscalización en torno a nuestros recursos forestales ponen en riesgo los bosques de la Amazonía peruana. Pero esta situación se agravaría debido a que los decretos legislativos 1090 y 1064 excluyen del patrimonio forestal a 45 millones de hectáreas. Con ambas normas, la tala ilegal y el uso agrícola de bosques son avalados por el Estado. La Amazonía peruana se encuentra en riesgo. Las principales amenazas son la tala ilegal y la transformación de tierras forestales, áreas de uso agrícola. En medio de esta situación, el gobierno aprobó los decretos legislativos 1090 y 1064, los cuales excluyen del patrimonio forestal nacional a unas 45 millones de hectáreas. Por ello, de cara a la implementación del Tratado de Libre Comercio, representantes del Congreso de Estados Unidos, país cuyas enmiendas forestales son muy exigentes, han solicitado al gobierno peruano resolver los problemas generados por dichas normas. La aprobación de los decretos debilitará aún más la ya débil fiscalización del recurso forestal, es decir, la tala ilegal y la quema de árboles serían pasadas por alto al ser legitimadas como tierras agrícolas. Frente a esta situación, el INRENA dispone de mil empleados para administrar 75 millones de hectáreas, Estados Unidos unos 35 mil para la quinta parte de hectáreas. La falta de control es evidente, peor aún ante el recorte presupuestal que ha sufrido dicha institución, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, no se ha pronunciado el Ministerio del Medio Ambiente. No obstante, proteger los recursos naturales debe ser una consigna de las autoridades regionales y no solo de las comunidades nativas, que luego son tildadas de terroristas, al reclamar por aquello que por años han protegido. Y en Tingo María, el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana ha trasladado 400 mil larvas de peces que producirán entre 50 y 60 toneladas de pescado a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población del Valle de los Ríos Apurimaquillene. Con la finalidad de fortalecer los programas de seguridad alimentaria del BRAE, 400 mil larvas de paco, especie hidrobiológico de la Amazonía, serán trasladadas a esta zona. Así lo informó el biólogo Carlos Álvarez, funcionario del Instituto de Investigación de la Amazonía peruana. Estamos haciendo la transferencia de 400 mil larvas de paco. Esto va a ser destinado a la municipalidad de Pichari, en el Valle de Río Apurima. Con la finalidad de que ellos desarrollen programas de seguridad alimentaria en comunidades nativas y sobre todo también en lugares rurales donde ha escaseado prácticamente la fuente de proteína. El biólogo afirmó que el distrito de Pichari, a través del municipio, recibirá las larvas para sembrarlas en los estanques de crianza en cautiverio. Con esta acción se espera asegurar una importante fuente de proteína para la población. Con el 50% de supervivencia de las larvas, se alcanzará una producción de 50 a 60 toneladas de pescado. El especialista también manifestó que en la zona donde los agricultores se dedicaban a la siembra de coca para proveer de insumos al narcotráfico, se han generado pobreza y contaminación del cauce de los ríos. Por esta razón, la acuicultura se presenta como una importante forma de conservar la salud de los pobladores, ya que genera fuentes de proteínas necesarias para el ser humano. Su aplicación también evita los efectos de la contaminación. ¿Señora? ¡Christian! ¿Te estás perdiendo la obra? Es que estoy tratando de sacar esta mancha de tinta. No te preocupes. Ariel Oxibarras, además del poder Oxiazul Max, incluye los beneficios del jabón en barra, convirtiendo tu batea en una super bateadora, dejando tu ropa deslumbrante. ¡Salió! Ariel Oxibarras, el mejor detergente del Perú. Esta Navidad, nadie mejor que tú para saber lo que te gusta. Por eso Movistar te trae una super promoción con los mejores equipos Sony Ericsson desde 249 soles. Además, te damos hasta 400 minutos para llamar a Movistar y fijos. Comunícate más pagando menos. Movistar. Les presento el nuevo Ace Super Lavaza Completa, que atrae y remueve el percuido como un imán. ¿Quién se atreve a pasar el reto de Ace? ¿Cuál es tu hijo? El número 5. La camiseta la deja asquerosísima. ¿Crees si te digo que con el nuevo Ace Super Lavaza Completa la puedes dejar como nueva? De verdad. ¡A lavar! ¿Y qué tal? Como nueva. Puede venir un negro de pieza a cabeza, pero ya sé que con Ace quedan súper, súper blancos y limpiecitos. ¿Y ahora? Me quedo con Ace. Y es él, pasó el reto de Ace. Los blancos como nuevos, solo hace los Ace. Prevenir accidentes es el objetivo. Por ello, autoridades del INDECI y de la Municipalidad de Chiclayo acordaron acabar con las conexiones eléctricas clandestinas en el mercado modelo. A esta caótica situación se suma el congestionamiento de las principales vías de escape, lo que pone en riesgo la vida de los comerciantes y compradores. Se reunieron las principales autoridades de la región para analizar el problema de las conexiones eléctricas clandestinas en el mercado modelo que se han convertido en un latente peligro para los comerciantes y público que asisten al centro de abastos. A la reunión asistieron el jefe exonal de INDECI, Carlos Valareso, el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, la fiscal de prevención del delito, Noemí Solís, y representantes de Electronorte. Las autoridades coincidieron en que el mercado modelo tiene que ser declarado en emergencia, pues no solo las conexiones clandestinas son el principal problema, sino también el congestionamiento de las vías de escape que han sido ocupadas por decenas de comerciantes. Roberto Torres González, alcalde de Chiclayo, señaló que en los próximos días su despacho y Electronorte resolverán las deficiencias en el mercado modelo, pues se viene atentando contra la vida de los comerciantes y público en general. Por uno o dos, no se puede tampoco meter a todos en un solo saco. Nosotros, que se está poniendo en emergencia, queremos las autoridades en contra de la reunión, estamos coordinando y acordando con Isiluz, que al menos, por esta ocasión de las ferias navideñas, año nuevo, que se dé una solución inmediata para que tenga luz. Se supo que INDECI y el Ministerio Público decretarán al Centro de Abasos como zona de alto riesgo. Para los próximos días, Electronorte e INDECI realizarán operativos en todo el mercado, en donde cortarán las conexiones clandestinas que por fiestas navideñas podrían ocasionar diversos accidentes. Personal de la Dirección Regional de Salud de Junín y del Ministerio Público intervinieron una panadería en Huancayo, decomisándose más de 600 panetones no aptos para el consumo humano. Con las manos en la masa o con las manos en el panetón. En operativo preventivo a la panadería Don Pancho, ubicado en Huancas, 1086, en la que intervino la Fiscalía, Seguridad de Estado, Direza, Dijesa, se pudo hallar fruta confitada en pésimo estado. Asimismo, en este rótulo se puede apreciar la fecha de vencimiento del año 2007. Asimismo, el registro sanitario. La panadería se encuentra en pésima condición. La indumentaria de los trabajadores deja mucho que desear. Son más de 600 los panetones que fueron decomisados, que finalmente fueron llevados hasta el relleno sanitario en PACCHA. Como ustedes están viendo, se está desnaturalizando o destruyendo los panetones que no cuentan con registro sanitario. Entonces la ley nos faculta a la Autoridad de Salud a desnaturalizarlos de inmediato, como se está viendo en estos precisos momentos. Recuerde que lo barato puede salir caro. Solo esperemos que este tipo de operativos no sea tan solo en esta panadería, sino sean en todas las panaderías existentes en nuestra ciudad. De igual forma, en Chota, autoridades del sector salud fiscalizaron la venta de panetones. Durante un recorrido detectaron algunos productos vencidos, pero determinaron que no eran perjudiciales para el consumo. Sin embargo, durante una visita a una panadería local, se detectaron condiciones antihigiénicas. Tenga cuidado con lo que come. Durante la intervención a los puestos de venta en el mercado central, se logró incautar varios panetones que se encontraban vencidos. Incluso algunos comerciantes han logrado fabricar nuevas etiquetas para señalar que esos productos se encontraban aptos para su consumo. Sin embargo, para los representantes del sector salud, esta situación obedece a la falta de autorización de la Dirección General de Salud. Las autoridades, sin embargo, descartaron que el consumo de este producto incautado afecte la salud y confirmaron que la ilegal mercadería procede de la ciudad de Chiclayo. En otras intervenciones, las autoridades visitaron las panaderías que funcionan en la localidad, logrando detectar condiciones antihigiénicas. Por ejemplo, se observó cucarachas merodeando alrededor del pan. Los insumos o materiales para la elaboración de los productos de panadería por los suelos regados, con las uñas largas, en pésimas condiciones de higiene, las personas que elaboran estos insumos como es el pan. Los operativos continuarán con la finalidad de garantizar la venta de los productos tradicionales durante las fiestas de fin de año. Y finalmente los invitamos a participar con sus comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com De esta manera culmina el programa, no sin antes recordarles que Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Amigos, los esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!